¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi son Me duele no estar junto a ti, me pides que se diga adiós Si con volverte a mirar, tratando de hacerte pasar Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que tú y yo no busquen que te deje en paz? Si te darás todo lo mejor del bien y sin Ruego a Dios que no me dejes, sin ti no podría vivir Seguro que sí mamita, sin ti no puedo vivir Un aplauso para la gente bailadora Amigos con ustedes el primo de la cintura ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi son Me duele no estar junto a ti, me pides que se diga adiós Si con volverte a mirar, tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no te busquen que te deje en paz? Si te he dado todo lo mejor del bien y sin Ruego a Dios que no me dejes, sin ti no podría vivir Y esto es el primo, el ritmo ¡Hey! 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 ¡Se ha cao!